Marcelo Tinelli y Milet Figueroa son dos de las figuras más populares de la farándula latinoamericana debido a la confirmación de su romance. Sin embargo, la relación entre Tinelli y Figueroa no ha estado exenta de polémica. La conductora peruana Magali Medina se ha pronunciado en contra del conductor argentino, tachándolo de grosero por hablar en doble sentido a la modelo. ¿Qué pasará con la relación entre Marcelo Tinelli y Milet Figueroa? ¿Qué comentarios emitió el conductor para causar tanta molestia en Magali? Descubre en este video toda la verdad detrás de estas interrogantes. En la última edición del popular programa argentino Bailando 2023, el icónico Marcelo Tinelli sorprendió a todos con un romántico encuentro con su novia Milet Figueroa. La modelo no titubeó y saludó al conductor con un beso en la boca, despejando cualquier sombra de rumores sobre su supuesta separación. ¡Señoras y señores! ¡Puerten aplausos para presentar a la diosa del Perú, a la señorita ¡Pero al final qué! Y a un gran bailarín, a Gabriel Rentería y a la señorita Milet Figueroa. Marcelo Tinelli no solo nos regaló un encuentro lleno de chispas con la peruana Milet Figueroa, sino también desató un juego de palabras que dejó a todos boquiabiertos. Toda esta polémica se desataría, luego que el presentador de televisión salió a aclarar los rumores sobre su supuesto compromiso con la bailarina. Esto ocurrió después de que circularan imágenes de Milet Figueroa luciendo un anillo con diamantes. Milet confirmó la explicación hecha por Marcelo. Al respaldarlo, señaló que los anillos que llevaba puestos pertenecen a una marca de la cual es embajadora. Con esto, descartó la posibilidad de que las joyas fueran de compromiso. Durante el programa, la química entre Marcelo Tinelli y Milet Figueroa fue evidente. El conductor de manera inesperada lanzó coqueteos de alto voltaje, centrados en el tema del anillo. La sorpresa llegó cuando una frase de doble sentido desconcertante salió a la luz, generando risas y un ambiente de incertidumbre en el set. Dicen que será el anillo de compromiso. No, no es el anillo de compromiso. Muy pronto, creo. Pero han habido detallitos muy lindos. ¿Qué dice Ángel Lebrun? Tendrían que tener los dos, la alianza. Exactamente. No, yo tengo el anillo de mi viejo, el anillo de mi viejo que lo uso siempre. Ah, sí, el que encontré. Sí, el anillo de mi papá que lo uso siempre. ¿Tú no tienes anillo en mi vida? ¿Tú no tienes? ¿Cómo viví? ¿Ahora tú qué te toca a ti? Te lo voy a dar todito hoy. ¿Cómo? ¿Cómo? Es un modismo peruano, chicos. Pero se entendió mal el modismo. Habitualmente se dice, te lo voy a dar todito hoy. Es que el anillo por ahí te lo doy hoy, ¿entendés? Todito. No, no entiendo. Marcelo se percató de la situación y no dudó en preguntar a Milet el significado de su famosa expresión. Te lo voy a dar todito. La respuesta llena de sorpresa y toques de humor reveló una interpretación totalmente inesperada. Fíjale cómo es, ¿eh? Todito el amor. Cuando tú me dices, quiero todito, ¿qué es? Ay, yo te dices así. Que yo pensé que era una leche, ¿viste? El todito. No, la leche chocolatada, cuando decís, dame todi, el todi, dame un vasito chiquito, el todito. Ella me dice muchas veces, dame todito. Frío. Pero contale cómo es. Todito o toditito puede ser también. No, no, me estáis para comer, ¿eh? Yo me lo voy a comer todito, me dice usted, con la pasta lo trae, lo preparé. Cosa que me quedé yo, pero bueno, me explica esas cosas. Qué lindo, Rodrigo. Sí, sí, sí. Tienes mucha hambre, me parece, hoy. Sí. Sí, la verdad que sí. Como era de esperarse, la jurado Moria Kazan no tardó en intervenir, añadiendo su toque de picante a la situación. La figura argentina expresó su sorpresa al ver a Marcelo Tinelli tan entusiasmado con una mujer, calificando la escena como rehot. Marcelo, lo que ha logrado esta mujer, no lo puedo creer. ¿Qué ha logrado? Pero ¿cómo que ha logrado? Yo no por primera vez en la vida que lo veo caliente. A mí me... No, Moria, Moria. Pero nunca me hubiera imaginado tener vida para ver que usted vea a una mujer en la boca en su programa. La vesica que salió orgánico. Le salió orgánico. Le salió la leche, todito. No sé yo lo que le pasa. No, 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 por eso. Está rejón. La declaración de Moria Kazan provocó un estallido de risas y comentarios en el set, revelando que la conexión entre Milet y Tinelli estaba generando un inesperado alboroto en el estudio. Además, tras la intervención de Pampita, quien expresó su opinión sobre la rapidez del primer beso, Milet Figueroa y Marcelo Tinelli no titubearon en compartir otro beso en directo para desafiar las críticas y mantener la tensión en el ambiente. Muy rápido el beso. Yo como que no llegué a verlo bien. Un beso de amor. Le diste un beso para saber. Un beso de amor. Pero como en todo cuento de hadas, siempre hay alguien que ve las sombras detrás de la luz. En este caso, la conocida urraca no dejó pasar por alto el juego de palabras de Tinelli. En su programa Magali TV La Firme, la presentadora peruana arremetió con fuerza contra el conductor argentino, luego de escuchar las frases en doble sentido. ¿Tú no tienes anillo en mi vida? ¿Tú no tienes? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Cómo me vi? ¿Ahora tú qué te toca a ti? Te lo voy a dar todito hoy. ¿Puedo? Un modismo peruano. Pero ¿dónde está el anillo que dicen que lo sorprendió con un anillo? Lo mostró en el programa pasado, creo, ¿no? Mostró un anillo. Un anillo, un anillo grosero es Tinelli a veces cuando habla, ¿no? Su doble sentido. No sé si la gente lo capta o está permitido. En la televisión, nosotros creo que acá en Perú en la televisión somos un poquito más recatados a la hora de hablar. No hablamos, digamos, dando a entender algún tipo de vulgaridad. Aunque bueno, dicen a veces que la vulgaridad está en quien lo recibe, en quien lo interpreta. La conductora recordó incluso una reunión en casa de Tinelli, donde Milet Figueroa disfrutó de comer carne argentina. Cada detalle, según Medina, estaba cargado de una mala intención, haciendo hincapié en la falta de respeto y caballerosidad por parte del animador. Yo entiendo que él habla con un doble sentido, bastante sexual. Descaradamente sexual. Como cuando hablaba de la carne y de la pasta, ¿no? Que claro, ella ha probado todo. Ha probado pasta argentina, ha probado carne argentina. Todo lo hacía con un doble sentido, era indudable. O sea, él habla así. No sé, a mí particularmente un hombre que me hable así no me gusta. Me parece poco caballeroso, porque a mí me parece que un hombre cuando se dirige a una mujer, sobre todo una mujer a la que aprecia, respeta o ama, yo creo que tiene que tener un lenguaje un poquito más fino, más pulcro. Magali Medina analizó y censuró sin reservas la actitud de Marcelo Tinelli al dirigirse y hablarle de esa manera a su pareja. La conductora compartió sin titubear su descontento frente a las acciones del presentador argentino en relación con la modelo. Tan rica pasta nunca había probado. No, güey, no, güey, no, güey. Nunca había probado carne argentina, probó carne argentina. Mira qué rico. Y la carne también, carne de cove que hice también. Tan rica pasta nunca había probado, ni la salsa pomodoro. La más rica la probé. ¿Qué pasó? Nunca había probado carne argentina y también la probó. O sea, definitivamente él le habla así, ¿no? No sé si ese es su estilo. Yo de verdad no he seguido, no he visto los programas de él hace muchos años, no los veo. No sé si esa sea la manera de hablar de él, pero bueno, eso le gustará a la gente. No lo sé, porque uno hace lo que le gusta a su público. Pero ese doble sentido bastante sexual, evidenciando cosas, a mí particularmente no me gusta. A pesar de las críticas dirigidas al conductor, es relevante destacar que no todas han sido solo para él. En otro programa previo, la conductora también expresó su punto de vista acerca de las declaraciones de la bailarina, las cuales surgieron tras ser cuestionada por el jurado del Bailando 2023 en Argentina. ¿Qué le pasa a la conductora peruana, Magali, que te odia siempre, te detesta, te da con un caño? No me odia, no me odia. Es que no voy a salir a defender a Magali, pero yo creo que ese es su trabajo. Su trabajo es hablar de las personas que en ese momento están, digamos, teniendo polémicas o tendencias. Y obviamente hay que crear un poquito de morbo también, ¿no? En ese programa, entonces no la juzgo, es su trabajo y se respeta. Clarísimo. Mientras no hayan falsos, se respeta. Ante las polémicas declaraciones de la bailarina, que sugiere la creación de informes falsos en su programa, Magali Medina no titubeó y se enfrentó directamente a la controversia. Mientras no hayan falsos, se respeta. Bueno, acá cada vez que hemos hablado de las cosas que hablamos, porque hacemos periodismo de espectáculo y periodismo de investigación, y no nos llevamos del chisme barato y sin sustento que está por ahí, por las calles, por los pasadizos de los canales o de los teatros. En este intenso episodio de la farándula peruana, la interacción entre Marcelo Tinelli y Milet Figueroa ha desatado una tormenta de opiniones y críticas. Desde la efusiva reacción de Moria Kazan hasta la fuerte crítica de Magali Medina, el Bailando 2023 se ha convertido en un escenario de controversia que ha capturado la atención de todos. No olvides estar al tanto de las actualizaciones y novedades de la farándula peruana suscribiéndote a nuestro canal. Mantente conectado para más chismes, escándalos y exclusivas noticias de la farándula. Haz clic en el botón de suscripción y únete a la comunidad más apasionada de la farándula. Hasta la próxima amante del espectáculo y del chisme. ¡Gracias!